Es buenisimo Hay otra puesta, no? Si, si, la puse por ahi Ah, que vengas Ah, dios, otra vez por los pelos Dale, dale, dale Que locura Nada, nada, yo voy a coger esto Espera, que lo oscuro Vale, sal corriendo Hay otra mina, hay otra por ahi Venga Ay no, en serio Viene, no? Vendrá Si, ahí viene, ahí viene, prepárate Ah! Ah! Si? Por la casa Venga Tiene que ser, tiene que ser Venga, ay por favor Viene No tenemos balas Venga Venga Venga